Vamos a bailar un chileno como listo, pa' que saquen a su pareja a bailar Se llama Música para el Alba, dice así A la gente de Costa Chica, Costa Grande, la gente de Oaxaca Chilpancingo Guerrero también, Chilpancingo Agarra a tu pareja y ponte a bailar zapatalla, le bonito, como tú sabes, nera Rebúscate, collubio, dice Música Nos vamos bailando hasta Acapulco Guerrero Prohibido, sí, bueno, prohibido Caballo, caballo Agarra a tu Sí, bueno, por él A ver, papá Gente de Monciano, guerrero Y seguimos bailando Seguimos bailando, seguimos pasando Seguimos bailando, seguimos pasando A ver, vamos moviendo cadera, moviendo cintura Moviendo cadera, moviendo cintura Moviendo cadera y moviendo cintura Y se viene ¿Cuál? El negro ¿Cuál? Vamos bailando Negro, te besiste Se llama Chilena Mix Seca Rebúscate con Yuyo, dice Písalos, ella Ay, ay, ay Vente, negra Porque yo ya me voy ¡Pajón de mi negro! Ay, ay, ay Y hasta parece que ando En Acapulquito Guerrero ¡Sí, señor raro! Y para todos los amigos que se encuentran Ahí en Unión Americana Yair y sus traviesos Pon la palma pa' arriba 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 La palma A la palma, a la palma, a la palma... Ya me cansé, chivo Oye ¿Qué pasó? Y se viene Toro ¿Cómo? Toro A todos los que les gusta la del toro Jorepille Jorepille Es triste cuando se va un amigo Es triste cuando se va un amor Pero más triste cuando se va el agua Y a chivo le queda abajito lleno de jabón La segunda del toro Dice así Oye Agarre el bus Uy ¡Muérdate! ¡Muérdate! Porque si quiere decir que no es gitano ¡Todo listo! ¡Listo! El toro listo El jinete Tenemos el toro de compromiso El toro que tiene historia Se viene presentando La primera moto Se viene presentando La primera, la segunda La tercera, la cuarta moto ¡Muérdate! ¡Irre 132! Todo listo, listo, listo Cuenta, diemka fuerte Buerta Fuerta, ¡sorra! Fuerta, señores Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ay, ay, ay Quétanse las ¿Por qué se lo traga? Ay, patrías, purísimas ¡Ay, ay, 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 papá! ¡Vámonos, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Se canzó la... No es toro, es vaca! Si así como bailan, trabajaran... ¡La misma y nos vamos! ¡Dice así! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¿A dónde? ¡A las despensas! ¡A las de milky! ¡Aca, recalmón! ¡Y nos fuimos! ¡Olé! ¡Chinito! ¡Chinito! ¡Queda almilando! ¡Ay, ay, papá! ¡A la última! ¡Simito!